El conservador 1079 saluda y agradece porque nos atienda en este momento tan preocupante y conmocionante en la provincia, ¿no? Luis, un gusto saludarte, saludar a todo el equipo y por supuesto a todos los argentinos. Bueno, ¿cómo está ahora el tema de los incendios? Si nos puede dar un panorama a esta hora para que comprendamos la gravedad y la relevancia del tema, ¿no? Bueno, estamos con cuatro focos activos. Te adelanto, esperemos que uno de los focos hoy pueda ser controlado después con guardia de cenizas. Decir esto es difícil, ¿no? Porque acá cambia el viento o cualquier otra situación y se modifica, pero se viene trabajando muy fuerte en ese sentido. Y la verdad que lo más lamentable de todo esto es que sean ocasionados en su mayoría, ya es el quinto episodio que tenemos, ¿no? En un momento teníamos 14 focos en el mismo momento y la mayoría de los casos tienen que ver con la imprudencia o directamente con el dolor de la gente, ¿no? Por eso estamos pidiendo y hoy se ha presentado un agravamiento para las penas. Hay que tener mucha conciencia. Mucha gente cree que hace un fuego para calentar una pava y tomar unos mates, para hacer un asado, algunos para calentarse la mano. Esto es totalmente la imprudencia. Después está la actitud dolosa que no la puedo calificar públicamente porque es aberrante y, bueno, cualquiera del que me está escuchando sabe el calificativo que le puede dar a una persona que hace un hecho de eso, ¿no? Y después algunos creen que acaban, pero después las cenizas se vuelven a encender. Recién veía que ya hay incendios en San Luis también, hubo en otras provincias. Tuvimos años donde hubo en todas las provincias, esto tiene que ver con el cambio climático. Y claramente estamos en las peores condiciones, alta sequía, alto viento, una humedad. Y cuando pasan los 30 de cada cosa, el riesgo, nosotros hace prácticamente 5 meses que estamos prohibiendo la posibilidad de hacer fuego en cualquier lugar. Así que creo que esto tiene que ser después una medida preventiva. En el mientras tanto es combatir, tenemos más de 700 bomberos, todos los equipamientos puestos, colaboración del gobierno nacional, de las provincias. Bueno, trabajando en el Plan Nacional de Fuego y, bueno, uno ayudando y colaborando, ¿no? Porque los que guían este accionar son los profesionales que son los bomberos. Gobernador, ¿cómo calificaría cómo está la provincia para enfrentarse con estos problemas? ¿Y cómo fue el nivel de ayuda que recibió el gobierno nacional? Bueno, si nosotros vemos como provincia, claramente somos una de las provincias, si no la más per cápita, más equipada. Ahora, ese equipamiento no significa que vos estés preparado para como atender 14 focos o 4, o que siempre te sobre equipamiento. Eso sería una soberbia que nosotros no vamos a permitir. Si te comparás con el resto, claramente tenemos aviones, tenemos helicópteros, tenemos miles de bomberos, tenemos un cuerpo específico como el ETAP, tenemos otro cuerpo que depende de la policía, que es el DUAR. Después tenemos los bomberos voluntarios. Córdoba se distingue por sus cuarteles y el profesionalismo de sus bomberos. Entonces, desde ese punto de vista, ahora es como que nunca te alcanza. Es como decir, yo fui intendente dos veces, como decir que una ciudad está preparada para la lluvia o resistir. No, uno tiene una preparación para situaciones normales, no extraordinarias. Después te caen 100 milímetros en 10 segundos y cualquier ciudad en el mundo se inunda. Entonces, eso sería un error. Nosotros tenemos un equipamiento, tenemos capacidad y tenemos profesionalidad. El trabajo con el gobierno nacional desde el primer instante, no solamente hoy. Yo vi que se puso, tal vez se politizó mucho esta situación, lamentablemente. Nosotros desde el primer momento, pero no en este, ya hemos tenido cinco episodios por lo menos. Siempre se trabaja con el gobierno nacional que tiene que ver con el tratamiento del esquema federal de lucha contra el fuego, que trabaja con el esquema provincial. De hecho, recibimos siempre asistencia. No solo técnica, sino también de lo que tiene que ver en aparatología. Tenemos helicópteros, tenemos, por supuesto, brigadas específicas. Y también de otras provincias que se asisten, porque todos estamos en el esquema solidario de lucha contra el fuego de la Argentina. De la misma manera que nosotros vamos y asistimos a otras provincias. O sea que hoy no solo tenés ayuda del gobierno nacional, sino también ayuda de otros gobiernos provinciales. Así que, bueno, todos trabajando en conjunto. Y seguramente después de este incendio tendremos que trabajar y pasar a otros. Martín, ¿cómo está la economía de Córdoba y cómo influye la política económica del gobierno nacional en la economía de la provincia de Córdoba? Nosotros creemos que, si vos los ves en índice de empleo, para nosotros gobernar es generar empleo y que tiene que ver claramente con el empleo privado. Nosotros hemos tratado de sostener claramente una política macroeconómica que ha trabajado la macroeconomía para bajar la inflación a través de una recesión. Bueno, nosotros hemos tratado de hacer en la provincia un plan anticíclico con las posibilidades provinciales que hay. En el caso es de no suspender y sino de activar muchas acciones vinculadas a la inversión, vinculadas al trabajo. Tengo un programa de empleo en marcha. No hemos suspendido los programas de obra pública. Nosotros consideramos la obra pública también como la madre del progreso. Uno no puede invertir donde no tiene un camino, donde no tiene electricidad, donde no tiene gas, donde no tiene conectividad. Es muy difícil. Ayer acabamos de anunciar una inversión importantísima en Alejandro Roca en materia de biocombustibles. Y bueno, si no tenés acceso, y justamente anuncié la extensión de un camino. Inclusive abonado entre lo público y lo privado. Así que nosotros estamos en una condición, yo diría, de cuidado del empleo, pero en el marco también de una recesión. Pero Córdoba recibiendo inversiones importantes. Las últimas, yo te diría, fuera de alguna inversión minera o petrolera que haya llegado, Córdoba ha recibido dos inversiones. Una de Grupo Estelanti, otra de Grupo Renault. Esta de Grupo de Alejandro Roca. Ayer presentamos la innovación en materia de generar el clúster de investigación clínica y médica. Esta inversión es en la industria del conocimiento. Nosotros seguimos trabajando y pensando que gobernar es generar trabajo y para eso lo público y lo privado tienen que tirar para el mismo lado. Así que siempre estamos enfocados en eso, ¿no? Para nosotros es ese nuestro enfoque. Y en estos momentos genera un diferencial positivo. Gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yallora, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Y pedirle a todos, en estos momentos, el clima en la Argentina y en muchos lugares claramente va a tener condiciones de esta similitud, lamentablemente por lo menos por los próximos meses. Cada uno que hace turismo, cada vecino que nos está escuchando, tiene que ayudarnos. Esto no es producto de la naturaleza, esto es producto de la negligencia o el dono. Entonces, no prender fuego. Aunque uno crea que lo controla, después no lo controla. Entonces, cada espacio que podamos usar tiene que ser un espacio preventivo para salvar la fauna, naturaleza y los bienes también y la vida humana. Así que, fíjate la cantidad de trabajo, hoy hay más de 700 bomberos, inmensa cantidad de recursos, de provincias, de nación, por negligencias, en definitiva, y no por una cuestión natural. Entonces, cada uno que sale y recorre la Argentina, esté donde esté, hoy la mayoría de la Argentina está con sequía. Hoy la mayoría de la Argentina está en riesgo de incendio. Entonces, me parece muy importante no hacer fuego. Así que, muchas gracias, Luis, por usar este espacio para la prevención. Muy bien, y ojalá que, bueno, se pueden apagar los incendios y Córdoba pueda salir de esto una vez más. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, ahí estaba.